Hicimos clic inmediatamente y después de eso, una semana después, me dijo tía, es que ya sé la canción perfecta, ya sé qué vamos a hacer. Y yo, a ver, a ver. Hola amigos de Glamour, soy Belinda y los voy a añadir a mi lista de mejores amigos de Instagram. Aquí estoy en Cerdeña. Unos amigos me llevaron a escalar por primera vez y me acuerdo que yo tenía estas uñas largas porque yo me quería ver cool en el barco. No sabía que a mi amigo se le iba a ocurrir. Bueno, sí sabía porque es amante de escalar, le fascina, ha escalado en todos lados del mundo. Pero yo no pensé que en ese momento me iba a llevar a escalar. Sí se me rompieron absolutamente todas las uñas postizas, con la carne viva yo escalando, con una vista espectacular, pero con un dolor. Él es un experto y esta es mi primera vez. No quiero quedar mal, quiero que diga, wow, Beli, muy bien, qué cool, lo haces perfecto, qué deportista. Y yo así. Pero al final logré llegar hasta la cima porque además él me puso mucha presión. Me dijo, vamos, come on, you can do it, come on, let's go, yeah, yeah. Pero perdí todas mis uñas, todas. Dios mío lo que sentí con esta serpiente. Nunca me han dado miedo los animales. He estado con leones, con jaguares, con tigres, con delfines, con tiburones. Esta serpiente me daba un miedo cuando me pasaba por aquí, se movía, se enroscaba en el cuello. La vez que más miedo me ha dado compartir con un reptil, pero me quería ver guapa en la foto, así que me aguanté. Se ve que estoy muy feliz, pero bueno, no. Sí tengo un poco cara de asustada viéndola bien. No me había fijado en la mirada, pero sí se ve como de, toma rápido la foto. Eso, nunca me quedo con las ganas de hacer algo, eso sí. Yo soy, si quiero algo, lo tengo que terminar. Aunque ya me haya metido en el tema y tenga miedo, tengo que terminarlo. Y no volvería a convivir con una serpiente por el momento. Necesitaría acostumbrarme un poco a la sensación de... No, esta foto, bueno, no es foto, es un video. Estaba ensayando esta canción que es de mis favoritas con mi papá, que es The Best of You. Y era la primera vez que cantaba esta canción en un escenario. Y estaba muy nerviosa porque eran como 60 mil personas en un festival muy importante en Monterrey. Y me acuerdo que estaba abrazándolo y estaba cantando... I got another confession to make. I'm your fool. Y mi papá me estaba escuchando y me decía... Muy bien, hijita, sí, 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 a ver. Marroquera, eso, eso. Te amo, pa. Hellraiser. Este fue mi Halloween 2022. Me encanta disfrazarme. Yo tengo una fiesta, todos los años la hago, se llama Belly Wind. Y me disfrazo de lo que quiero. Y este ha sido mi disfraz favorito hasta ahora. Cuatro horas haciendo esto. Cada rayita con sangre, los clavos, las lentillas de color negro, así enormes. Y lo más difícil para mí es ponerme lentillas. Es una cosa que no sé por qué me causa mucha ansiedad meterme algo en el ojo. Ha sido mi disfraz favorito hasta ahora. He tenido muchos disfraces y este... No sé si lo voy a lograr superar este 2023, espero que sí. Un dato curioso es que me gusta mucho el cine de terror de los ochentas. Me encanta el gore, soy fan de esas películas clásicas. Admiro mucho la caracterización. Todo era mucho más, tenías que hacer el maquillaje, la sangre, todo. Hellraiser es de mis pelis favoritas y también me gusta mucho Terrifier, que es de un payaso terrorífico. El payaso eso no es nada, tienen que ver Terrifier. Es impresionante esa peli. Chucky, amo Chucky. Por eso Glenn, mi gatito, se llama Glenn, por el hijo de Chucky, para los que no lo sepan. Y ahora les voy a enseñar algunos de mis mensajes directos. Me gusta mucho Instagram porque tengo contacto directo con mis fans, que es para lo que más lo uso. Voy a buscar un mensaje directo que me haga mucha ilusión. Hablé con Lali. Hola, guapa. Ya no te pude ver ayer, lo hiciste increíble. Muchas felicidades, espero verte pronto. Estás viviendo en España y hay que hacer una colaboración. Yo le puse y me pone, nena, pues claro, yo te amo. Hagamos una mega colaboración. Hablemos reinas y hacemos música juntas. No sé qué acento fue eso, creo que fue una mezcla entre argentino y otra cosa. Pero bueno, la amo a Lali. Este mensajito me hace mucha ilusión. Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool. Tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando sus ideas. Él es muy creativo, entonces está en el estudio toda la noche. Y me mandó esta canción. Había como un creepy cuando fumo otro en el tripe. Y está media libre para mí. Soy feliz. Conversaciones de estudio, de música, de creativos, de loquitos. Pero Babo, espero que no te enfades de haber enseñado. Fri que como un creepy fumo al creepy loque. Bienvenidos a Edén, segunda temporada. Te extrañaba a Freelux. Bienvenidos a Edén, temporada 2, 21 de abril. Ella es a Freelux. Parece una chica a la que se le va un poco la olla, pero no está tan mal. Es una chica lista. Tiende a ocultar su verdadera personalidad y sus emociones. Cosa que me costó mucho porque yo soy todo lo contrario. Yo soy una persona muy transparente. Me gusta compartir mis emociones y estoy enfadada, feliz, enamorada. Todo se me nota. La mirada. The eyes, chico, they never lie. Y bienvenidos a Edén, temporada 2. Te engancha mucho más que la primera, en mi opinión. Tienes que ver las dos. Para entender la 2 tienes que ver la 1, pero la 2 es genial. Amo este maquillaje. El pelo me fascina. El traje era el más incómodo que he usado en toda mi vida. No sé cómo me mantuve sentada en el programa durante más de tres horas. Es un traje literal todo de cristales, pero picudos. Entonces yo me sentaba y sentía picos por todos lados. Pero fue la final de La Voz México. Es de mis looks favoritos. El más incómodo, el más bonito. Muchas chicas que me mandaban videos en Instagram y me decían, Beli, me encanta tu look. Quiero copiártelo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo tal? Y me acuerdo que a muchas fans les mandaba voice notes. Les decía, a ver, tienes que ponerte esto, esto, esto. Y me mandaban la fotito y lo hacían increíble. Sí fue como un look muy icónico. Incómodo, icónico, bonito, diferente. Esta foto es el video de las 12. Es guapísima, la adoro. Me llevo una amiga. Jamás pensé que íbamos a tener este éxito con las 12. Es una canción que ha recorrido el mundo, literal. Me abrió las puertas en Europa. Fue número uno en Italia, en Francia, en Alemania. Y le tengo mucho cariño a la canción, al videoclip. Y a este mujerón que está aquí, que es espectacular. Nos conocimos en Bienvenidos a Edén. Me acuerdo que íbamos de regreso al hotel y nos tocó como una hora juntas en la camioneta. Hablamos de música, hablamos de novios, hablamos de la vida, hablamos de comida, hablamos de maquillaje. Hablamos de todo en una hora. Hicimos clic inmediatamente y después de eso, una semana después me dijo, tía, es que ya sé la canción perfecta. Ya sé qué vamos a hacer. Y yo, a ver, a ver. Cuando las cosas son meant to be, suceden. Y esto era algo que tenía que pasar. Esta foto me encanta. Fue en Navidad del 2022 con Glenn, que es mi gatito. Estoy en el jardín de mi casa. Este es el jardín mágico. Es mi lugar favorito en la casa. Es mi spot. Y me gusta mucho esta foto porque además Glenn tiene carita de anime. Es como un algodoncito. Me lo quiero comer siempre ese gatito. Lo amo. Estos son los premios Platino. Me acuerdo lo que sentía con esos zapatos. Me salieron ampollas después de esos premios. De hecho, creo que me quité los zapatos a media alfombra. Gracias a Dios, nadie se dio cuenta. Sin embargo, el vestido es precioso. Me encanta, súper sexy. De monote. Este look es de mis favoritos de alfombra roja. Me puse los labios como color vino. La parte de afuera es más oscura y la de adentro es más clarita porque crea cierta profundidad en los labios. Me gusta el pelo que era como wet look, hacia atrás. Estoy bronceada. Tiene un toque gótico, como de vampira. Vampira bronceada. Ah, soy la única vampira que le puede dar el sol. Amigos de Glamour, gracias por haber formado parte de mis secretos de Instagram, de mis mensajes directos, de lo que más me gusta ver. Hasta la próxima. Nos vemos muy pronto. Muchos besos. ¡Gracias!